hey rapa que creo como estan espero que joya hoy me voy a encontrar con un amigo salteño que nos va a explicar cómo venir a nueva zelanda sin visa de trabajo y nos va a contar toda su historia y vamos a ver qué pasa así que quedate ahí vamos para allá dale hey rapa que creo como están espero que bien acá estoy con el salteño mal en salta mal en argentina me estás llevando unos mates hace mucho no tengo mates les traje unas medialunas de dulce de leche vos no se los que están vamos a presentar acá al amigo presentes a su comunidad hola soy alejandro estoy acá en nueva zelanda hace 8 meses alejandro como muchos de ustedes se preguntarán y quieren saber se vino con visa de turista no es así si exactamente bueno comentando alejandro qué edad tenés tengo 25 años 25 años 25 años de qué parte de salta de salta capital la jodida la jodida no sé nunca estuve en salta no muy bueno muy lindo profesión profesión chef esto es la vida no hay otra cosa que me guste con diploma con diploma donde estudiaste estudié en el IGA un curso de dos años que es de chef profesional pero tengo el primer año ya tengo un título no tengo los dos qué más sos y ahora de todo de todo un poco bueno ¿por qué Nueva Zelanda? Nueva Zelanda y si te digo mirá me ofreció un amigo un día que estábamos estábamos hablando me dice che mirá me diste para mi casa tengo te quiero proponer algo porque creo que es una buena idea ¿se escuchó gay? y yo dije vos mi amigo no no mentira y bueno que se yo lo fui a ver nos juntamos tres amigos y me dice che mirá me comentaron sobre Nueva Zelanda que hay una una borbiza que pasé muy pronto en lo cual en lo cual vos aplicás y bueno podés trabajar y bueno es muy diferente a lo que en la Argentina hoy en día y podés viajar y te alcanzo para todo y el mate de micrófono y el mate de micrófono siempre me lo he dicho y nada bueno la pensé dos semanas tuve que ver de dónde sacaba la plata porque se necesita mucha plata para venir acá y soy chef no soy no sos abogado entonces como que era buscar y bueno conseguí bueno la onda que compré los pasajes y la idea era aplicar acá Nueva Zelanda supuestamente lo que decían que era mucho más fácil una vez que vinimos para acá o sea viniste entraste al país con visa de turista con visa de turista 159 preguntas me hizo el de inmigraciones yo no entendía nada me acuerdo que usaba una computadora vos tenías pasaje de vuelta sí con pasaje de vuelta después de tres meses o a cada cuánto tres meses tres meses claro porque es por turista bueno necesitaba un pasaje por tres meses nada bueno cuando llegamos acá no sabíamos ni dónde ir mi amigo sabía más porque él es más entiende más de estas cosas entonces como que yo seguía mucho él iba de un lado al otro él se encargaba de todo yo no hablaba nada de inglés ¿y ahora? y ahora hablo pero muy hermoso soy muy difícil muy emocional soy un aborigen en Nueva Zelanda y nada bueno me manejo pero sí cuesta mucho yo creo que antes de venir uno tiene que por lo menos saber lo básico creo que es muy necesario pero se puede todo se puede yo pude yo pude también ahora pregunta ¿con cuánta plata te viniste para estos tres meses? porque mucha gente me pregunta ¿cuánta plata necesito para ir a Nueva Zelanda como turista o con visa para sobrevivir? para sobrevivir si te digo te miento porque yo vine con y mal no me acuerdo vine con dos mil dos mil dólares creo con más que yo sí tenía dos mil dólares y dos mil dólares por una parte en billetes y en mi cuenta de banco que había depositado de banco macro venía casi veinti cinco mil pesos creo mil dólares ahora lo que te piden para para venir cuando vos tenés la borbisa viste que tenés que demostrar el fondo si nunca lo demostrás pero bueno si no lo demostrás pero es lo que te dicen entonces pero te piden cinco mil vos tenías tres mil en total si cuando llegué acá esa plata me duró un mes un mes un mes si ¿en joda? no cero joda solamente en ese mes debo haber ido a tomar una cerveza dos o tres cervezas no más pero no fiesta y hay mucha fiesta entonces como que ahora vos viniste con visa de turista nos estabas comentando si ibas a aplicar para para la jolida en septiembre ¿qué pasó? ¿qué no me pasó? nada cuando aplicamos para la visa estábamos con mi amigo nos fuimos en ciber buscamos el mejor internet del universo qué sé yo me acuerdo que estábamos con mi argentina ¿esto era en qué? en cuento en cuento en cuento me fuimos una hora antes del ciber ahí estaban todos metidos todo toda la tina bueno la onda que no pude aplicar en un momento que estaba llenando el formulario por no sé por qué se me apagó la computadora me quería matar de esos diez que estaban ahí ¿alguno la sacó? ninguno sacó la visa o sea el mito de sacar la visa Nueva Zelanda que es más fácil no no hoy en día no es más yo creo las visas acabaron en media hora el año pasado y en lo cual aplicaron mucha más gente en Argentina que las que estaban acá bueno ¿cómo sigue tu historia? te quedaste sin visa de trabajo ¿vos? sin working holiday y bueno ese día me quería matar estaba con mi amigo no sabíamos qué hacer porque imagínate no hablábamos inglés entonces como que era nada yo lo escuché hablar en inglés lo veo yo lo ayudo usa el Google Translated no es que te mienten es un desastre hablar en inglés estoy sincero él lo sabe es peor que Tevez al nivel de Tevez yo lo escuché hablar sí pero no juego igual no juego igual no tiene los millones no tengo los millones bueno entonces nada bueno lo que pasó era empezar a tirar currículo nada no nos llamaban de ningún lado entonces lo que empezamos a buscar era trabajar en plata en mano que no es legal pero lo puede hacer bajo poncho si la persona el empleador el empleador quiere todo bien para vos porque la idea era que nos estamos quedando sin plata entonces como que vos tenés que juntar de nuevo para seguir buscando porque si no morirá entonces bueno intentamos nos movimos de ciudad nos fuimos para Crayshur porque era muy caro Winton Crayshur supuestamente había mucho trabajo hay mucho trabajo de mano de obra en construcción porque una ciudad de remoto entonces pero es difícil más si no hablás inglés yo me acuerdo que yo iba a entregar el currículum decía hello this is the manager here and la persona me miraba decía si soy yo y me quedaba callado y le decía my CV y me empezaba a hablar y yo I'm sorry I don't speak English y me iba me iba y así te ganaba el currículum a la basura yo tiraba la basura seguro y nada bueno así estuve mal no pero bien en ningún momento pasé frío pasé hambre nada si me volví vegetariano por tres meses cuatro meses porque sale cara la carne y nada bueno de ahí ya estábamos en las últimas con mis amigos y bueno la onda era buscar un lugar donde quedarnos y que no paguemos pedazos o sea trabajar por acomodamiento porque ya nos venían diciendo que hagamos eso toda la gente que íbamos conociendo y bueno me cansé de mandar currículum por una página que se llama Packer ah si Packer si nos mandaba todos los días hasta que mande acá donde estoy ahora no vamos a decir el nombre por las dudas si bueno donde estoy ahora y nada me dijeron que si bueno cuando decidimos venir para acá o sea el Scratchu te moviste a la niña bikeaz 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 y nada todo por tierra si pero que rental lleva el auto alquilarlo si perfecto nada bueno la onda que cuando llegamos a aquí bueno era presentar o sea yo muerto de miedo vivido tengo la visa y bueno dije ya fue qué qué más voy a perder si no tengo nada perdón ya sé que estás mirando el mate quieres tomarte tu matecito sabes cuándo no tengo un mate y nada bueno la onda que llegué acá me presenté como pude porque todavía no hablaba nada y y nada bueno me dijo te presenta el staff que se yo y no me preguntó nada sobre la visa entonces como que yo dije oh bueno mi amigo dijo no hay que decir porque vos no sabés lo que llega a pasar bueno hablamos trabajamos un mes trabajé puse el el pecho y el hombro para que o sea ese mes todavía el chavo no sabía que vos no tenías visa de trabajo sabía 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 pero no sabía si no iba a dejar de estar porque era muy agregado era agregado a veces pero vos pagabas o no pagabas perfecto no 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 o sea el chavo aceptó le habían comentado mira no tenemos visa para hablar aceptó pero no sabía si lo iban a dejar por tanto tiempo y entonces y nada bueno al final le gustó como trabajaba y aparte somos buenas personas a expresar entonces como que bueno no doy una mano me hice muy amigo me ayudó mucho tiempo en lo cual un día hablé con él ¿qué hacías específicamente acá en el hotel? oh de todo no sé bajaba ladrillos puse alfombrados arreglé una cámara de reglo de frío que lo dijiste acá si no sé lo que hice no sé lo que hice 10.000 cosas en mi vida lo había hecho perdón acá en el rapaque challenge se putea si no putea no estás en el video ok perdón no sé lo que hice hice un montón de cosas y me sentía bien contento porque estaba aprendiendo un montón pero no ganabas plata no ganabas plata entonces a todo esto había conocido una amiga argentina que hoy en día es mi amiga que vive acá un saludo hola Eli un crack porque muy buena onda nos abrió las puertas de su casa a mi y a mi amigo mucha confianza nos dio una mano yo iba con esta pelotita una cancha de board que es un trabajo que hacen los chicos los miren acá cuando salen de la escuela o sea yo les sacaba el trabajo al pendejo y me daba unos 10 dólares así por semana que no es nada pero o sea no es por semana o por día por día perdón por semana no por día pero iba una vez a semana me acuerdo o sea no es mucha plata pero yo con 10 dólares me alcanzaba para comer toda la semana bueno bueno entonces vos dijiste que el muchacho de acá también te ayudó a conseguir un trabajo ah si bueno todo eso había conocido un uruguayo que también está en uno de los videos Diego Diego saludo crack nada bueno la onda que me ayudó con le dije che mirá yo me traducí esto porque necesito pedir ayuda me di cuenta que si uno pide ayuda de buena manera y demuestra que si quiere quedar la gente te abre las puertas porque son buena gente acá sinceramente son muy buena gente y conocí mucha gente buena onda ah bueno él me ayudó a traducir que se yo y nada el loco me dijo bueno aguantame voy a ver si consigo algo yo le había pedido trabajo a él después de la obra que hacía acá gratis al muchacho de acá si entonces después yo tenía yo le dije si necesita que haga un trabajo extra por un par de moneda o necesito pagar un pasaje de para tener mi visa y que se yo me dijo bueno y me presentó el que hoy en día sería mi dueño mi no mi dueño es el dueño es el dueño el jefe si no puedo laburar para otra así que si bueno me presentó a esta persona que bueno habla en español manda un saludo le mando un saludo si tiene gracias me van a matar si vienen hablando eh no eh bueno buena persona que se yo me dio una chance entonces me probó en la cocina no hacía nada no hablaba nada no entendía nada encima kiwis no estaba mal yo solamente me dedicaba cuando cazar lo que tenés que hacer es porque en una cocina es básico o sea no tampoco es ciencia claro entonces como que cazaba iba y lo hacía y siempre mandaba un mensaje preguntando si el jefe estaba conforme conmigo así que verdad jajaja jajaja salteño ratón jajaja si el jefe estaba conforme con vos y bueno me decía que que si que estaba perfecto que le había gustado como trabajaba y bueno me ayudó con el tema de lo que yo tenía que pagar para el pasaje y nada bueno después me llamó para fin de año nos sentamos a hablar y bueno me dijo que me iba a hacer un esponso y nada salió el esponso y y belleza o sea me costó mucho el esponso sale muy caro no sale realmente caro caro pero es caro si no tenés plata de donde salgas o sea yo todo eso era endeudame 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 todo para conseguir mi visa y sabés que en futuro yo iba a poder recuperar todo eso que hoy en día estoy bien y voy recuperando de a poquito todavía sigo pagando deuda pero de a poquito de a poquito se va saliendo eso eso ya depende de lo que cada uno piensa para el viaje de acá yo sinceramente hoy en día me quiero quedar acá y me gusta acá entonces como que estoy pensando en otras cosas vivo mejor acá es una joya es una joya es una joya que sigue trabajando en el hostel para no pagar el rotón pero está muy bien hay que juntar plata por ahora por ahora pero bueno cuando no tenga más deuda capaz se muda o hace lo que quiere eso es lo importante de acá persevera que triunfará y no baja los brazos mirala acá tenemos la historia exacta vino de turista es un chabón normal como vos como yo que no es como muchos me dicen cuando hice el video al colombiano ah pero ese es un nerd es super inteligente tiene cosas hacer la profesión normal acá tenemos la gente normal que tiene una profesión que muchos de ustedes capaz pueden tener que es ser como chef o chef hay mucho hay mucho trabajo como chef nosotros decimos chef pero acá se dice chef así que ahora yo soy chef ahora sos chef hay mucho trabajo y hago empanada y haces empanada hay mucho trabajo como chef o chef así que si no sabes si tienes ganas de venir acá acepta aunque sea una cursita o o clases rápidas chef preparate que acá te toman y hay muchas posibilidades de sponsor para chef porque es una high skill que no es una low skill o menos skill es high skill porque acá no hay muchos chefs entonces si sos un buen chef te va bien y podes conseguir sponsor o podes conseguir sponsor capaz hay gente que conozco consigue sponsor el hotel siendo un mucamo de hoteles o sea limpiando las habitaciones house keeping se llama se puede hacer pero la historia de él es conmovedora bueno ahora vamos a la parte ¿ya terminamos tu historia o algo más para la pena? no bueno ya que tengo el papelito la pregunta que voy a hacer ¿cómo te manejas? no esa no ¿ah? 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 si se ahorra muy bien si vives en el hotel y trabajas y no estás en Quinston y no estás en Quinston y no estás en Quinston se ahorra se ahorra bastante bien eh igual si estás pagando un hotel o cualquier cosa puedes ahorrar bueno hablando de mujeres uy no ¿qué te parecen las mujeres nuevas zelandesas? nuevas zelandesas y yo me enamoro cada 10 minutos hermano y para mí tan todo buena tan todo buena si no sé describí describíle a la mujer la mujer kiwi si es rubia ojo celeste tenés alta pero no son muy altas algunas sí algunas se van a ver cuerpo lindo tiene lindo cuerpo no es el cuerpo de la latina es no sé más fibroso fibroso claro acá es como más natural pero no son fibroso si algunas pero no es son más europeos más europeos pero para mi gusto y nosotros que somos todos negritos nos gustan las rubias pero ya lo vuelvo loco pero o sea también tenés cada tanque si tenés tenés todo un poco pero para para lo que yo veo yo veo 90 lindo 10 malo como te estás lleno con las kiwis porque mucha de esta gente me pregunta las kiwis son fáciles es fácil que esto que lo otro como verás el chaco tiene facha pero bueno si le sacamos la gorra es pelado así que claro ando con gorra toda la vida entonces disimula pero eh te dan cuenta las kiwis más por el idioma porque él tiene un idioma de mierda si mi idioma de mierda entonces como que cuesta más cuesta no no cuesta perdón pero no cuesta además si viví en un hotel estuve con varias chicas de diferentes countries 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 gracias y nada bueno ahora ahora después de 7, 8 meses usen Tinder si quieren conocer gente ¿qué onda las chicas en Tinder? tenés de todo jajaja pero a comparación de Argentina no si usas Tinder en Argentina en Salta ponele no no va no se usa eso acá la tenés que usar o sea de chicas muy lindas y y nada la onda es invitar a un café un café esa es la técnica no sé las paquichas en ti la busco por ahí un café un café y nada hablar o sea yo en mi vida me fui a tomar un café con una chica para hablar y qué se yo me iba a tomar una birra nos veíamos de noche en el Buriche ahora está bueno está bueno está bueno es diferente y hay que ponerlo a prueba en Argentina porque es muy bueno la mina las chicas tienen un poquito más de tacto no solamente por por bien pasa acá las chicas kiwis están acostumbradas que los chicos kiwis estén borrachos todas las noches y se juntan en la noche en el bar ah qué tal vamos a coger pero si vos sos más pillo le dirás vamos a tomar un cafecito porque te quiero conocer más que esto que el otro y no hay casamiento no hay casamiento porque en Argentina hay casamiento y acá no este es raro bueno algún último tips porque este es el canal de rockpack el channel tips tips ¿te gustaría decir algunos tips? qué tips bueno vegan con inglés eh algún cursito me carne yo creo que sí que es fundamental hacer un curso de cafetero barista barista es muy bueno se labura mucho de cafetero todo lo que es gastronomía vi mucho trabajo de construcción ya cuando ves título qué sé yo arquitecto ingeniero industrial de no sé qué yo creo que puede ser un poco más difícil por el tema de que la gente que está afuera no sabe cómo trabajas vos entonces como que no te va a contratar así de la nada entonces como que es un poco más difícil se puede y si lo conseguís es belleza porque son laburos muy bien pagados también pero todo está perfecto no sé yo diría que cuando lleguen acá a Nueva Zelanda si no vienen con Word Visa no vayan directamente a Quinton eh usen mucho Facebook claro hay muchos latinos acá en Nueva Zelanda que te dan una mano eh si están no saben inglés y se vinieron traten de estar todo el tiempo con gente hablando en inglés siéntense escuchen jueguen no sé a las cartas y son cosas básicas que de a poco van aprendiendo van escuchando palabras y después se van quedando y la van repitiendo tipo yo creo que es lo que a mí me sirvió muévanse todo el tiempo no es que se queden en un solo lugar si es que no tienen la visa porque se les va a ir todo el dinero no van a conseguir nada eh no sé no sé yo creo que y no se chupen todo acá porque sale caro el escabio y si les gusta fumar tampoco tampoco se rompen el culo yo fumo cigarro y no me va muy bien porque si necesito parar pero eh una cosa si te controlas está muy bueno una ciudad muy buena para vivir Danile eh bueno ¿algún saludito en especial? y a mi mamá no, y le mando saludos a todos los pibes de de mi ciudad de barrio El Carmen el negro debe estar borracho ahora jajaja pero no, le mando saludos a todos los chicos y bueno seguramente ya lo voy a estar viendo en un par de meses si Dios quiere así que nada bueno esto fue el vídeo del día de hoy vamos a agradecer muchísimas gracias a Alejandro gracias por los mates y espero que te haya gustado el vídeo de hoy si te gustó suscribirte al canal como siempre ponle el manito para arriba compartilo a tu seguidor a tus amigos compartido por whatsapp compartido por don se te cante el ojete y a todo esto yo me tengo que ir si no hay paniza con la con la doña así que nos vemos en el próximo vídeo de Rap Packet Channel Tips